Buenas noches Y el médico me dice que tengo que robar, a ver si no es para la cara, para recombar, para arrancar y aliviarme las venas con la eternidad. Y cuando me subo arriba, se me dan dos manos malas, porque me cuento a mí, aunque hay de mil colores, los averiguos de balcones y de colores miradores, que a veces no te dirían, que te olvides de mi amor. Y otra vez al pie del camión, y otra vez mi copa cantando, otra vez la misma ilusión, y otra vez al ando en un campo, que mis copas son puñados, que mis copas son pirados, que mis copas van gasados, pero no caer en el seco rojo. Pero que caigan en el mar, pero que caigan en el mar, pero que caigan en el mar, la cumpla se muera para venir a besar. Y a la orilla me vuelves, pa' que las tantas pacientes, que mi surra no trato, se vuelven más verdaderas, pero que hay que darle al mar, y en el horizonte de cara al cielo, y entre el mar y el cielo, en la casita me cabello, para decirte a los míos que te quiero, que te quiero, las hojas de calentario, con los que me entusinan, y aquí tienes mi cuarillo. ¡Pero lo que quieras mandar!